Los Reyes del Fuego y el Retoso están de fiesta. Con risas y alboroso viajan a los predios de la alegría. Soñando encantados que conquistan el espacio. Y celebran con música el día más encantador del año. 1 de octubre, Día Internacional del Niño. En Canal 3, nos abrazamos y consentimos con cariño. Día Internacional del Niño.